El objetivo es la presentación de los proyectos de leyes que el Ministerio de Salud va a presentar para llevar a la legislatura. En principio la primera es la ley de residencias en la cual hacemos cambios para modernizarla, profesionalizarla, tratar de que sean todos los horarios extendidos para, por un lado la capacitación y por otro lado la asistencia, si no los residentes se transforman en asistencia solamente, mejorar los instructores y mejorar los directores. Entonces de esa manera vamos a tener en cuatro años profesionales mejores formados y que a su vez haya un recupero de su función en distintos departamentos de Entre Ríos. Además tenemos que nivelarla no solamente en calidad sino también en el ingreso porque si no los residentes no se nos presentan y van a otras provincias. Esto significa que Entre Ríos va a atraer al resto del país para que vengan a presentarse. El segundo es el recupero de los hospitales del ingreso de las mutuales, que esto es muy importante porque a partir del 29 de febrero Superintendencia anuló el recupero de costos a través de Superintendencia con el programa. Lo que hacemos nosotros es que cada uno de los hospitales facture a todas las mutuales que se atienden en nuestros nosocomios y de allí en más con la nueva ley podríamos llegar a hacer presentación en fiscalía para el recupero de costos. Esto creemos que va a potenciar entre un 200 y un 300% el ingreso que tenemos de las mutuales en cada uno de los hospitales. Y la última es que los directores de las distintas especialidades como médicos o enfermeros cuando ingresaban a la dirección perdían esos años de reconocimiento por la carrera asistencial. En este caso nosotros profesionalizamos a los directores y a los secretarios de los 65 hospitales para que haya un reconocimiento permanente, mejoramos los ingresos y su capacitación. Gracias.